el siguiente segmento tiene contenido o opinión muy bien seis con treinta de la mañana gracias gracias que interesantísima visualización que tenemos esta hora para iniciar rápidamente nuestro comentario algunos temas para comentar primero le quiero enviar un saludo a una de nuestras oyentes ayer tuvo la gentileza de escribir un mensaje muy muy alentador elizabeth sedeño que siempre está en sintonía de este espacio le envío un abrazo gracias por ese mensaje estimada elizabeth no tengo el gusto de conocerla pero mensajes como los que usted envía me ha enviado motivan y motivan a seguir adelante muchas gracias por su generosa sintonía bueno con qué empezamos a quiteños de buena cuna cómo están una vez más la sociedad quiteña está dividida una vez más qué pena decirlo pero lamentablemente digo algunos sectores vinculados a las élites de esta ciudad están alimentando el discurso con el cual yo no estoy de acuerdo por cierto están alimentando el discurso clasista pues ayer circuló un audio con una voz atribuida al ex alcalde roque sevilla convocando a una movilización a una manifestación supuestamente quieren sacarlo a jorge yunda de la alcaldía que el 10 de agosto se van a movilizar que no sé qué apoyado con el ex alcalde paco moncayo yo debo decirles que siempre he tenido el mejor de los conceptos tanto del economista sevilla cuanto del general moncayo es más yo siempre voté por el general moncayo yo le he dicho públicamente siempre y yo soy de los que cree que tanto con roque sevilla cuanto con paco moncayo y con augusto barrera hasta augusto barrera esta ciudad tuvo un plan de ciudad después de augusto barrera con el doctor roda se perdió el plan de ciudad se perdió creo que tanto el economista sevilla cuanto el general moncayo le han dado a esta ciudad enormes contribuciones como ciudadanos ambos como ex alcaldes ambos en un caso como empresario vinculado a diversas ramas justamente del del sector productivo de este país y en el otro caso como militar en servicio pasivo vinculado a la política para como cabía servido este país desde múltiples trincheras tanto a nivel militar cuando a nivel político pero me parece a mí que el discurso que se maneja es un discurso totalmente equivocado porque ese no es el camino la génesis de la remoción de yunda es una génesis ciudadana y lo expliqué hace un par de semanas en este espacio si es una génesis ciudadana porque quien impulsa la remoción de jorge yunda es una ciudadana la doctora jéssica jaramillo es una ciudadana en su legítimo derecho de hacerlo la génesis es un ejercicio de participación pero el resultado no es un ejercicio de participación porque el resultado termina siendo político y siempre la política depende de las coyunturas y depende de las consecuencias querida audiencia siempre siempre pasa hoy en el consejo metropolitano pasó antes en el consejo metropolitano pasa siempre en asamblea nacional siempre depende de las coyunturas yo si defiendo el origen ciudadano del proceso de remoción del doctor yunda porque así como la doctora jaramillo lideró ese proceso como parte del frente de profesionales por la dignidad equito cualquier ciudadano en goce de sus derechos políticos podía ser lo mismo pero claro los procesos evolucionan o avanzan dependiendo de las coyunturas pues porque yo quiero recordarle a la audiencia que también en la administración anterior presentaron procesos de remoción que no tuvieron el mismo nivel o la misma exposición pública la misma exposición mediática y que se quedaron guardados pues en la comisión de mesa del consejo metropolitano de quito donde sus integrantes hicieron los locos y lamentablemente en esta ciudad y en este país tenemos memoria corta memoria de corto plazo desgraciadamente las comparaciones son necesarias aunque terminan siendo odiosas en este caso un ejercicio totalmente legítimo generado desde una ciudadana para plantear la remoción del alcalde de quito desembocó en un proceso de decisión política en el consejo metropolitano de quito y claro a partir del 3 de junio vino toda esta batalla jurídica que durante dos meses le han tenido a esta ciudad hablando de lo mismo y a esta ciudad paralizada a esta ciudad sin norte a esta ciudad sin rumbo a esta ciudad entre dimes y diretes entre peleas entre políticos peleas de los políticos que terminan repercutiendo en el presente y obviamente en el futuro inmediato de la ciudad como lo dije el día lunes en este espacio y lo ratifico como lo dije ayer en realidad no el lunes ayer en este espacio y lo ratifico hoy en este momento que cabe porque está claro que hay un conflicto jurídico cada quien tiene una visión distinta y es legítimo que cada quien piense de la forma como considere es parte de la libertad pero que hay un conflicto jurídico entre la justicia constitucional versus la justicia electoral o la justicia ordinaria versus la justicia electoral y el llamado a dirimir ese conflicto es la corte constitucional dejen que la corte constitucional lo resuelva creo que ese es el camino el propio Santiago Guarderas que desde mi punto de vista aunque no lo dice públicamente reconoce porque su formación de derecho el doctor Guarderas es jurista es docente ha sido decano de la facultad de jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador justamente por aquello implícitamente el doctor Guarderas aunque no está de acuerdo con la decisión del tribunal de la corte de justicia de Pichincha del día viernes digo implícitamente él respeta esa decisión pues por eso abandonó el despacho de la alcaldía el viernes o sea las cosas hay que leerlas en su integralidad una cosa son las declaraciones que se dicen públicamente y otra cosa son los hechos y que ha dicho el doctor Guarderas vamos a presentar la acción extraordinaria de protección yo entiendo que se han tardado y que se van a tardar en aquello porque resulta que el lunes anteayer empezó la vacancia judicial y les corresponde esperar dos semanas hasta que regresen de la vacancia judicial y allí poder presentar la acción de protección la acción extraordinaria de protección que debe ser resuelta por la corte constitucional y claro sobre la corte constitucional se puede echar mano entiendo que se buscará que la corte pueda optar por un mecanismo para priorizar el trámite y la resolución de este conflicto de competencias pero dejen que la corte constitucional lo haga ese es el camino no que somos defensores del estado de derecho con todo respeto al economista Sevilla al general Moncayo y a otros personajes que allí están apareciendo que a lo largo del tiempo siempre han defendido han dicho defender la institucionalidad han dicho defender el debido proceso el estado de derecho yo les he escuchado un montón de veces eso no que es así entonces utilicen el camino de la corte constitucional no convocar una movilización el 10 de agosto ¿para qué? ¿para derrocar a Yunda? ese es el camino el camino es ese pregunto o sea yo planteo estas inquietudes con base en lo que se ha escuchado en las últimas horas vayan a la corte constitucional y que la corte constitucional dirime en derecho que es el más alto tribunal de justicia de este país y si la corte obviamente decide ratificar la remoción de Yunda pues Yunda tiene que irse a su casa con base en el proceso de remoción que reitero tuvo un origen ciudadano terminó siendo la decisión política porque así dice el COTAT es una decisión política por supuesto con un origen ciudadano desde luego si la corte constitucional ratifica la remoción del doctor Yunda con base en la consulta de procedimiento que fue absuelta por el tribunal contencioso electoral y que avaló justamente el camino empleado por el consejo metropolitano para la remoción del doctor Yunda el doctor Yunda tendrá que irse a su casa porque ya no le quedará nada más que hacer pero si por otra parte la corte constitucional le da la razón al doctor Yunda y a sus abogados con base en la última resolución de un tribunal de la corte de justicia de Pichincha pues yo creo que el resto tiene que respetar esa decisión pero ese es el camino el camino no es que algunos personajes y no me refiero necesariamente al economista Sevilla y al general Moncayo que yo insisto yo les guardo el mayor de los respetos pero ahí también aparecen otros personajes que siempre están a la espera de algún tipo de situación para 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 exponerse públicamente que les encantan las cámaras les encantan los micrófonos y les encanta la exposición pública ahí están algunos personajes algunos que incluso son malcriados aparecen allí que manejan un doble discurso que dicen respetar el estado de derecho y no lo hacen yo insisto para mí el camino es la corte constitucional ese es el camino el camino no es pretender el 10 de agosto organizar una manifestación para votarlo a Yunda para sacarlo a Yunda ese no es el camino ese no es el camino respeten el estado de derecho pues siempre 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 el camino será respetar la institucionalidad más allá de que yo discuto la institucionalidad que tenemos en el Ecuador yo pregunto pues el economista Sevilla el general Moncayo y otros personajes que están por allí también manejando el mismo discurso no avalaron por ejemplo la consulta popular del 2018 las decisiones del consejo de participación ciudadana y control social de transición del doctor Trujillo no dijeron que ya se había reinstitucionalizado el país no dijeron que hoy tenemos un mejor país con mejores instituciones bueno respeten esas instituciones yo en lo personal yo tengo el mejor de los conceptos de la corte constitucional aunque no siempre estoy de acuerdo con sus decisiones yo digo como ciudadano y como periodista no siempre estoy de acuerdo con lo que resuelve la corte constitucional pero yo tengo un buen concepto de esta corte esta corte tiene un nivel y una calidad intelectual y una formación académica y profesional infinitamente superior a la corte anterior infinitamente superior basta ver las hojas de vida de sus integrantes de sus nueve jueces infinitamente superior a la corte anterior yo en lo personal yo si creo que el camino es ese y con eso vean cuando corresponda que la corte lo resuelva en derecho y que lo resuelva a la brevedad posible nos saque a quienes habitamos en la capital a los quiteños y a los no quiteños que hemos sido acogidos por esta ciudad nos saque de este problema político en uno en otro sentido pero que ya haya una solución porque de verdad no se ustedes no se si ustedes están cansados yo al menos estoy harto de esto de verdad pero ya cansa esto ver tanto problema tanto relajo que los unos le dicen lo que sea a los otros y los otros le responden y los unos dicen una cosa por un lado y después cambian de discurso creo que la ciudad como dije ayer no se merece esto no se merece esto y perdónenme ni al economista Sevilla ni al doctor ni al general Moncayo les vi haciendo manifestaciones durante la administración de ruedas que fue nefasta o me van a decir a mi que la administración de ruedas fue una lumbrera aquí nadie se acuerda por ejemplo del inicio de investigaciones por presuntas irregularidades en la génesis de la contratación del metro para Quito como aquí tenemos memoria corta se olvidan que al inicio del proceso del metro de Quito el consorcio era ACCIONA Odebrecht aquí la gente se olvida y aquí se inició una investigación pues que desembocó en qué en nada nadie se acuerda de eso al doctor Rodas nunca le pidieron le pidieron rendir cuentas de una administración que fue nefasta no vi movilizándose pues a estos mismos sectores que hoy quieren salir a las calles yo no los vi no los vi respaldando un proceso de remoción que también fue presentado en su momento creo que fueron tres procesos de remoción contra el doctor Rodas que nunca fueron tramitados por la comisión de mesa pero hoy si lo hacen yo creo que esos sectores lo que tienen que hacer es promover que las cosas se resuelvan en derecho y la manera de resolver las cosas en derecho es que sea la corte constitucional no una movilización para derrocar al alcalde ¿qué logran con eso? pregunto piensan en el presente y no piensan en el futuro hagan bien las cosas en este país los políticos nuestra clase de dirigentes se ha acostumbrado a hacer las cosas a la maldita sea aprovechando el poder aprovechando la coyuntura y después terminamos siendo sentenciados y al estado ecuatoriano le corresponde pagar indemnizaciones porque aquí no se respeta el estado de derecho si en este momento hay este conflicto el camino es la corte constitucional el camino no es convocar una movilización para sacarlo a Ayunda del palacio municipal ese no es el camino el camino por otra parte es esperar en el otro tema que no formó parte de la remoción es esperar que la corte provincial de justicia de Pichincha tome una decisión respecto de las investigaciones por supuestos casos de corrupción asociados al doctor Ayunda pues no les parece que esos son los caminos adecuados al menos yo lo veo de esa manera yo lo veo así que ojo a mi no me han escuchado media palabra defenderlo a Ayunda defenderlo a Guarderas que no se no 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 ese no es mi rol ese no es mi rol pero a mi de verdad a mi me da coraje el doble discurso la doble moral el doble estándar de la clase política de cierto segmento de la sociedad de un segmento de los medios de comunicación de ciertos líderes de opinión de pseudo influencers que son muy activos en las redes sociales que miran las cosas de acuerdo al personaje y de acuerdo al momento y de acuerdo al momento en el medio estamos quienes y perdón que me incluya estamos quienes siempre hemos defendido el estado de derecho porque es la única manera de garantizar que de verdad si es que se toma una decisión esa decisión se derive de un proceso justo de respetar los presupuestos constitucionales de respetar y preservar los derechos humanos que cualquier persona que todo ciudadano en goce de sus derechos políticos tiene derecho a acceder el camino se llama corte constitucional ese es el camino como lo anunció el doctor Guarderas el doctor Guarderas hizo ese anuncio vamos a presentar la acción extraordinaria de protección ese es el camino para que sea la corte constitucional la que dirima ese es el camino el camino no es que se convoquen a un segmento de gente de bien entre comillas para derrocar a Yunda ese no es el camino esta ciudad no da para más no da para más el camino es pedir que la corte constitucional resuelva a la brevedad posible y si corresponde ratificar la remoción que el doctor Yunda se vaya a su casa y si se ratifica la acción de protección que le ha permitido a Yunda quedarse por ahora en el palacio municipal bueno que el resto de la sociedad respete esa decisión aprendamos a vivir en democracia querida audiencia aprendamoslo de verdad aquí no sabemos vivir en democracia aquí respetamos el estado de derecho dependiendo del personaje ese es el mensaje que yo les quiero dar sobre este tema y de verdad a mí me ha causado mucha decepción lo que escuché ayer me ha causado mucha decepción mucha decepción porque porque ese no es el camino la protesta es legítima desde luego si es que hay un grupo de quiteños y de quiteñas que quieren hoy mañana el fin de semana el lunes de feriado el martes 10 quieren hacer una protesta están en su legítimo derecho pero que esa protesta sirva o al menos esa es la pretensión para sacar Ayunda del palacio municipal ese no es el camino protesten lo que quieran están en su derecho tienen todo el derecho de hacerlo pero el camino es otro y se están yendo en contraposición a lo que ustedes mismos han dicho defender durante todo el tiempo que es la institucionalidad el estado de derecho etcétera me parece que por ahí va la cosa ese era un tema que quería conversar con ustedes el otro tema que quiero conversar con ustedes el Frente Unitario de los Trabajadores anuncia para el próximo miércoles de hoy en una semana una movilización nacional ayer por ejemplo en el canal mi compañera y colega Carla Arcentales me preguntaba cuál era mi opinión sobre esa movilización si cabe que cuando el presidente Lazo tiene poco más de dos meses en el poder cabe comenzar a hacer esta movilización es justo aquello yo le decía discutamos eso pero también discutamos si es justo o no que durante tres semanas un grupo de docentes permanezcan en huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional donde poca gente les ha parado bola o sea creo que las cosas hay que discutirlas en ambas medidas pero es como todo la visión de la sociedad ecuatoriana depende del momento de la coyuntura del personaje tres semanas y no ha habido una solución habrá que ver si es justa o injusta la demanda que están planteando los integrantes del magisterio ecuatoriano pero para eso sirve justamente la necesidad de acercarse de conciliar de conversar de buscar principios de acuerdo tres semanas de huelga de hambre y aquí no ha pasado nada nadie les ha parado bola a los profesores de la UNE nadie pregunto por qué por el momento político que vivimos pregunto si esa huelga era en otro momento político hubiesen actuado de la misma manera el país hubiese reaccionado de la misma forma los políticos los medios de comunicación los líderes de opinión hubiesen reaccionado de la misma manera pregunto ante ayer que se anunció la presentación de unos resultados de las mesas de diálogo resulta que la vicepresidenta de la UNE me parece había señalado que el gobierno no envió un emisario o un delegado o una delegada a las mesas de diálogo que fueron ofrecidas e instrumentadas por la presidenta de la asamblea nacional pregunto públicamente esto al gobierno del presidente Lazo le interesa solucionar el problema del magisterio pregunto de todas maneras sé que el presidente Lazo en las últimas horas ha expedido un decreto ejecutivo a través del cual reforma el reglamento general a la ley de educación intercultural habrá que ver si esta salida de Lazo que fue emitida anoche este decreto ejecutivo termina siendo el principio de solución que se está esperando a la huelga de hambre que lleva ya tres semanas en las afueras de la asamblea nacional y que ha provocado protestas en algunas ciudades que insisto la información sobre la huelga de hambre no se ha masificado no le han dado tal vez la importancia o el despliegue que ameritaba pero está allí y requiere una solución habrá que ver justamente si esta decisión adoptada ayer por el presidente de la república termina allanando el camino para poder desactivar la huelga de hambre y desactivar incluso la movilización del fronte unitario de los trabajadores porque entiendo que la razón central de la protesta del FUT tiene que ver con este tema lo vamos a conversar más adelante con José Villavicencio pero también allí están incorporando el tema del precio de los combustibles tomando en cuenta que el sistema de demanda se mantiene y tomando en cuenta que en los últimos meses hemos experimentado un aumento progresivo del precio de los combustibles el 12 de agosto tendremos una nueva revisión del precio de los combustibles habrá que ver qué va a pasar con esto pero es el momento también de encontrar una solución a la huelga de hambre de los docentes que están allí aquí en Quito afuera de la asamblea nacional y sé que en otras ciudades también se han movilizado los señores de la unión nacional de educadores y que creo yo deberían merecer la misma exposición pública tomando en cuenta la naturaleza de lo que están planteando y una cosa más yo estoy sorprendido créanme por la declaración formulada en las últimas horas por una gloria del deporte ecuatoriano Jorge Delgado Panchana bueno hay dos declaraciones que terminan siendo perlas la una de Jorge Delgado Panchana hasta antes de Atlanta 96 cuando Ecuador alcanza el oro olímpico con Jefferson Pérez el mejor resultado en unos juegos olímpicos lo alcanzó Jorge Delgado Panchana en las olimpiadas de Munich de 1972 si la memoria no me es infiel así es el cuarto lugar y el séptimo lugar en las olimpiadas de Montreal Canadá en 1976 Jorge Delgado Panchana tiene ese plus en su carrera pero ayer se mandó una declaración que la publica a diario El Universo donde dice los trapos sucios se lavan en casa refiriéndose a los reclamos de los deportistas los trapos sucios se lavan en casa y combino esta declaración de Jorge Delgado Panchana con la del vicepresidente del comité olímpico ecuatoriano que le dice a Richard Carapaz y a los deportistas que han cuestionado públicamente la ausencia de apoyo para participar en los Juegos Olímpicos les ha dicho acaso estamos nosotros en Australia y Nueva Zelanda estamos en Ecuador de verdad que la arrogancia y la insolencia no tienen límites en este país cero autocrítica del hombre cero cero autocrítica del hombre yo les permito recordarle al vicepresidente del CUE John Zambrano que pomposamente dice y le responde a Carapaz y a los otros deportistas que no estamos ni en Australia ni en Nueva Zelanda sino en Ecuador que en lugar de enviar masajistas van llevando dirigentes por sus parejas situación comprobada nos lo dijo ante ayer el lunes en la tarde en el programa digital de la tarde con el flaco José Antonio Sánchez nos lo dijo el colega periodista Jorge Baldeón eso de que hay dirigentes que aprovechan los Juegos Olímpicos y se van con las parejas es real y sin embargo este señor se atreve justamente a minimizar la legítima protesta de los deportistas ecuatorianos decir no estamos en Nueva Zelanda ni en Australia estamos en Ecuador está claro pues que esto no es Nueva Zelanda ni es Australia pero por otra parte debería privilegiarse un sentido de autocrítica y tomar nota de las denuncias de los deportistas pues porque no creo que haya sido gratuito cuando Carapaz dice lo que dijo y cuando otros deportistas también han denunciado que no han tenido masajista que no han tenido entrenador que no tuvieron apoyo y se hacen los locos esto es lo que popularmente se dice los pájaros contra las escopetas y a mi me sorprende que Jorge Delgado habiendo sido deportista conociendo las carencias de los deportistas diga que los trapos sucios se lavan en casa me imagino que son los códigos como decía ayer el pollo serrano el colega periodista de la radio redonda cuando comentaba las polémicas declaraciones de Cristian Novoa me imagino yo que hay dirigentes que asumen que hay que manejar códigos los códigos es que no hay que decir nada el problema es que si no se dice nada las cosas no cambien la única manera de que las cosas cambien es la denuncia es hacer público esos problemas para que se tome nota y puedan cambiar esos problemas y como digo esta participación superlativa de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Tokio debe servir para repensar la manera de manejar el deporte ecuatoriano y que estos dirigentes prepotentes altaneros arrogantes e insolentes de un paso al costado por favor y permitan que gente que si tiene sentido de país y mayor empatía con los deportistas manejen justamente el deporte del Ecuador acuérdese lo que el día lunes nos dijo en este espacio Walter Llerena parte del equipo entrenador de Neysi Dajómez como sobre las pesistas ecuatorianas sobre Neysi y sobre Angie pretendieron generar un manoseo desde la federación ecuatoriana de levantamiento de pesas se las quisieron llevar a Guayaquil les quisieron cambiar de entrenador quisieron manosearlas a las deportistas todo esto refleja justamente un problema de fondo en el deporte ecuatoriano que hay que develarlo no es que los trapos sucios se lavan en casa pues y si esto no es ni Nueva Zelanda ni Australia es Ecuador pero cambian las cosas pues Ecuador hoy en estas olimpiadas tiene tres medallas olímpicas y dos diplomas olímpicos cinco deportistas le han dado alegrías al Ecuador en estos juegos olímpicos como nunca antes había ocurrido ya no es solo Jefferson Pérez Quesada ya no es solo Alexandra Escobar que estuvo cerca cerquita Alexandra ya es histórica estuvo cerquita hoy es Richard Carapaz es Neysida Gómez es Tamara Salazar es Angie Palacio ese es Alfredo Campo y si no cambian esta mentalidad que tiene esta gente arrogante prepotente insolente si no la cambian lamentablemente otra vez esto va a ser flor de un día un solo hervor felicitamos a los deportistas nos quedamos con aquello y las cosas no van a cambiar yo si repudio este tipo de declaraciones poco empáticas con quienes se fueron a sacar el aire a Tokio y que nos han dado una alegría a los ecuatorianos por cierto esta tarde Neysi y Angie Palacio van a estar acá no sé si Tamara Salazar también va a estar pero van a estar acá va a haber un recurrido va a haber una rueda de prensa en la tarde que quito que el Ecuador las reciba como se merecen a nuestras deportistas que tan bien le han hecho quedar al país 6 con 59 en la mañana cierro el comentario ya mismo la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy antes Silratra Zaviña por favor ¡Gracias! Gracias por ver el video.